¡Atención, sujeto! ¡Atención, sujeto! ¿Y la educación, pa' cuándo? ¿Y la cordura, pa' cuándo? ¿Y la inteligencia, pa' cuándo? Desconozco la razón, pero que un artista tenga que lanzarse de la tarima, discutir con el público, así no se puede. Miren esto. ¡Atención, sujeto! Lo primero, ¿será un show mediático de sujeto para seguir sonando en las redes sociales? ¿Será que el tipo le dijo algo demasiado grave, el tipo se quilló, bajó y ejecutó? Pero tiene mala puntería el sujeto. Sí, pues, está lejos. ¡Atención, sujeto, con el fanático! ¿Pa' cuándo? ¿Cuándo te va a apagar otra entrada? Debes tener ¡cuidado! ¡Con eso! Sigo indignado yo y sigo quillado.